Los familiares de las víctimas del accidente aéreo de Espaner han recordado a los fallecidos con diversos homenajes en el día que se cumple el sexto aniversario de la tragedia. Uno de los actos más emotivos ha tenido como escenario el lugar donde se estrelló el avión. Allí los familiares han depositado flores ante el monumento que recuerda el terrible accidente. Un día para recordar a los que ya no están, pero también un día de reivindicaciones. En el acto celebrado en el aeropuerto de Barajas y que ha estado presidido por la ministra de Fomento, Ana Pastor, la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, Pilar Vera, ha pedido justicia. Como el caos judicial al que nos somete la justicia española beneficia extraordinariamente sus intereses de seguir engordando su cuenta de resultados y nos hace sentir lo repugnantemente barato que resulta morir o lesionarse en España a bordo de un avión. Y la asociación, condenada a intentar lograr justicia y verdad fuera de nuestro país. Ha explicado que MAFRE pretende pagar 12 millones de euros a los afectados y ha lamentado que sea lo mismo que en un año gasta la aseguradora en sus consejeros. Las mismas peticiones se han hecho desde Las Palmas de Gran Canaria, destino del vuelo, donde se han depositado flores en el monumento Luces en el Vacío y en la Plaza de la Memoria. El alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona, ha destacado la labor de la asociación en favor de la mejora de la seguridad aérea.